Pueblerinos, criminales, ¡Escoria! ¿Cree yo que sería fácil acabar con mi familia, verdad? ¡Poniéndonos unos contra otros! ¡Poniéndonos! 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 ¡Eres hombre muerto! ¡Tú y tu hermano muertos! ¡Me orinaré en sus tumbas! ¡Adiós! ¡Poniéndonos! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! Amén. Perdóname, Padre, porque he pecado. Ya pasaron diez días desde mi confesión. Estos son mis pecados. Empujé a mi prima. Se cayó y se pegó. ¿Por qué la empujaste? Me estaba molestando. Tienes solo seis años. Continúa. Bebí del cáliz en mi iglesia. ¿Qué? En la sacristía. Soy el monaguillo. Hijo mío, violar la santidad de la Santa Comunión es muy grave. Lo sé. Por eso me confieso. Continúa. Padre, ¿puedo confesarme por las cosas que mi padre hizo? No. Solo podemos confesar nuestros pecados. ¿Qué cosas hizo tu padre? No lo sé. Pero creo que está en problemas. Bueno, podemos orar por tus seres amados. Jamás subestimes el poder de la oración si proviene del corazón. ¿Hay algo más? No. Tu penitencia son diez aves marías y cinco padres nuestros. Ahora, haz tu acto de contrición. Dios, me arrepiento de mis pecados con todo mi corazón. Nuestro salvador sufrió y murió por nosotros. En su nombre Dios mío, ten piedad. Dios, me arrepiento de mis pecados con todo mi corazón. ¿Estás bien? No me siento mejor, Miguel No me hace sentir mejor Don Miguel Mátalo Vámonos Te llevaré a casa Te llevaré a casa Te llevaré a casa Gracias.